Saluda a los Medin Bran Medin Bran cariño Bueno no fuimos a trabajar pero Algo hacemos Sin música El muelas Súbele pues pulpo Súbele El pulpo de potrerillos Otra de goma está la pinche memora de las que traigo acá De puras de potres Madre le espeso Madre le espeso un saludo a todos Un saludo a todos los de potrerillos El pulpo rojo Santiago Martínez de Jalisco Madin Bran Madin Bran Madin Bran pues Madin Bran Adiós cariño Adiós cariño